¡Todo el mundo! ¡Arriba! Salta, 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 salta ¡Risa ahí! A donde vaya yo tu bendición Enseguirá Donde ponga yo mis manos Prosperará Mi entrada y mi salida Bendita será Sobre mí hay una promesa ¡Fuerza! Prosperaré Reposaré Dime dos de abundancia Se llenará Que mi casa tendrá siempre Tu provisión Donde ponga yo mis pies Conquistaré Sobre mí hay una promesa Prosperaré Reposaré ¡Todo el mundo allá! A la derecha A la izquierda Li restia Y hacia atrás Y hacia atrás A la derecha Se despierta T ci siente Y hacia atrás Pótalo Pótalo Reposático Todo lo que hago Yo soy bendecido ¿Cuántos pueden gritar fuerte esta noche? ¿Están listos? A ver A donde vaya yo tu bendición Me seguirá A donde ponga yo mis manos Lo esperará Mi entrada y mi salida Bendita será Que sobre mí hay una promesa Lo esperaré Me gozaré Mis anegros de abundancia Se rellenarán Las aterras siempre Tu provisión A donde ponga yo mis pies Conquizaré Que sobre mí hay una promesa Yo esperaré Reposaré 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 A la derecha Y hacia la izquierda Para el frente Y hacia atrás A la derecha Y hacia la izquierda Para el frente Y hacia atrás Por todo lo que hago Yo soy bendecido Por todo lo que hago Yo soy bendecido Yo soy libre Yo soy libre Yo puedo cantar Yo puedo cantar Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Yo puedo gritar Yo soy libre Yo soy libre Y hacia la pobreza La miseria es clara Soy más que vencedor Y hacia la pobreza La miseria es clara Soy más que vencedor Pisa, pisa Pisa la pobreza, la miseria de cara Soy más que vencedor Pisa la pobreza, la miseria de cara Soy más que vencedor A la derecha A la derecha A la derecha La gente Y hacia atrás A la derecha Pisa la puerta A la derecha ¡Todo el mundo arriba! ¡Por todos lados! Y en todo lo que hago Yo soy el vencido Yo soy libre Yo soy libre Yo puedo cantar Yo soy libre Yo puedo danzar Yo soy libre Yo soy libre Yo puedo cantar Yo soy libre Yo puedo cantar Y saltar, y saltar Yo puedo saltar Y saltar, y saltar Yo puedo saltar Y saltar, y saltar Yo puedo saltar Y saltar, y saltar Pisa, pisa, pisa Pisa la pobreza, la miseria en la cara Soy más que el Señor Pisa la pobreza, la miseria en la cara Soy más que el Señor Pisa la pobreza, la miseria en la cara Soy más que el Señor Pisa la pobreza, la miseria en la cara Soy más que el Señor ¡Grita fuerte!